Vamos a comenzar con el examen de febrero de la primera semana del curso pasado, el del 2019-2020. Y en este primer ejercicio te dan un ejercicio sobre conjunto, definido de distintas formas, y me piden obtener intersección, unión, la diferencia y el complementario. Aquí dice, bueno, puede haber muchas formas distintas, pero lo más sencillo sería comenzar expresando el conjunto A como intervalo y el conjunto B como intervalo. Porque una vez que ya tengo los dos conjuntos como intervalo, estudiar el resto de conjuntos es muy sencillo. Entonces, comenzamos expresando A y B en forma de intervalo. Realmente lo que tenemos que hacer es trabajar con las definiciones que nos han dado de cada conjunto. En este caso, para el conjunto A me dicen, bueno, tenemos el valor absoluto de X menos 1 medio menor o igual que 2. Le decimos, bueno, pues sabemos que si tengo valor absoluto menor o igual que una cierta cantidad, eso es equivalente a escribir en forma de desigualdad que menos esa cantidad sea menor o igual que X menos 1 medio. Menor o igual que esa cantidad. Le decimos, vale, pues ahora podemos sumar simplemente 1 medio a ambos lados de esa igualdad. Y como quedaría esto, a menos 2 le sumo 1 medio. Es decir, hacemos menos 2 más 1 medio. Menor o igual que X menos o igual que 2 más 1 medio. Y ahora ya, si lo ponemos todo en forma de fracción, esto sería menos 4 medios, nos queda entonces menos 3 medios, menor o igual que X menos o igual que 5 medios. ¿Y eso qué significa? Significa que entonces el conjunto A se puede expresar simplemente como el intervalo cerrado, menos 3 medios, coma, 5 medios, también cerrado. Y lo ponemos cerrado porque tengo menor o igual. Ahora, para el conjunto B. Claro, el conjunto B es que tengo una desigualdad con una ecuación cuadrática. Bueno, pues lo más sencillo es estudiar cuándo se hace 0. Es decir, para B estudiamos cuando 4X cuadrado menos 8X menos 5 es igual a 0. Porque una vez que conozco las dos soluciones, es fácil saber cuándo mi función cuadrática es negativa. Aquí hicimos, bueno, pues aplicamos la fórmula del segundo grado. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría que X tiene que ser igual a 8 más menos la raíz de 8 al cuadrado, sería 64, menos 4 por A, que sería el 4 por el B, que sería el menos 5. Y todo eso entre 2 por 4. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar, punto y coma, X igual a 8 más menos. Aquí nos queda 4 por 5 sería 20, 20 por 4 sería 80, menos con menos sería más. Entonces nos queda 64 más 80, que sería 144. 144 de la raíz cuadrada es exacta, nos queda 12. Y todo eso dividido entre 8. Y de aquí sacamos entonces dos soluciones. Una solución X1 que sería 8 más 12 entre 8 sería 20 partido por 8. O lo que es lo mismo, X1 igual. Podemos simplificar entre 4 y nos queda 5 cuartos y una solución X2 que sería 5 medios, Pablo. 5 medios, 5 medios. Y otra solución que sería 8 menos 12, nos quedaría menos 4 octavos y la podemos simplificar y nos queda entonces menos 1 medio. Luego, eso que nos está diciendo, que 4X cuadrado menos 8X menos 5, que factorizado sería X menos cada una de estas soluciones, que sería X menos 5 medios, por el X menos menos 1 medio, sería más 1 medio. Y que no se os olvide que como aquí tengo un 4 como coeficiente líder, este 4 tengo que ponerlo también aquí multiplicando. ¿Vale? Pues decimos, bueno, pues para que esto sea menor que 0, ¿qué tiene que ocurrir? Podemos pensarlo de forma geométrica. Lo que tenemos es una parábola, porque tenemos algo de X al cuadrado. Una parábola tiene dos opciones, o es concava o es convexa. Como el coeficiente líder, que es un 4, es positivo, sé que tengo una parábola convexa, una parábola de este estilo, que sé que se anula en dos puntos, aquí y aquí. Pues obviamente lo que vemos de forma geométrica es que es negativa cuando está entre las dos raíces, ¿cierto? Claro que en este caso, es decir, que la X esté entre la raíz negativa, que sería menos 1 medio, y la raíz positiva, que sería 5 medios. Lo ponemos abierto porque nos están pidiendo que sea menos estricto. Es decir, que entonces el conjunto B se puede expresar simplemente como el conjunto abierto menos 1 medio, abierto 5 medios. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez que ya tenemos todo esto, ya es fácil estudiar todos los conjuntos. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí arriba únicamente para que lo tengamos todo en la misma página. ¿Por qué? Entonces, ¿quién sería el conjunto A intersección con B? Sería coger el intervalo cerrado menos 3 medios, 5 medios, intersección con el abierto, menos 1 medio, 5 medios. ¿Qué nos da eso? De entre el menos 3 medios y el menos 1 medio, resulta que el menos 1 medio es el más chico. Bueno, es el más grande, está más a la derecha. Por lo tanto, realmente, lo que nosotros vemos aquí es que, en realidad, el conjunto B está estrictamente contenido en el conjunto A en este ejercicio. Por lo tanto, en realidad, si hago intersección de un conjunto contiene otro, es el conjunto B. Es decir, el resultado es, de nuevo, el menos 1 medio, 5 medios. ¿De acuerdo? Cuando hago A unión B, hombre, podemos usar que el B está contenido en el A, porque si el B está contenido en el A, al hacer la unión, es de nuevo el conjunto A. Que es simplemente el menos 3 medios, 5 medios. Para hacer la diferencia B menos A, ¿qué estamos haciendo? Los que sean de B, que no sean de A. Exactamente. Y en este caso, como el conjunto B está contenido en el conjunto A, esto nos da el conjunto vacío. Porque a todos los elementos se los estoy quitando. Es decir, recordemos que, por definición, son todos los elementos del conjunto B, tales que el elemento B minúscula no pertenece al conjunto A. Pero como B está contenido en el A, todos los elementos B minúscula del conjunto B también están en el conjunto A. Entonces, no hay ningún conjunto, o no hay ningún elemento que esté en el conjunto B, pero no esté en el conjunto A. Luego, nuestra diferencia es el vacío. Y por último, el B complementario. Como tengo un intervalo abierto, lo expreso como unión de intervalos disjunto, que sería el intervalo menos infinito abierto. Y ahora viene el menos 1 medio cerrado, unión, el intervalo cerrado, 5 medios hasta más infinito abierto. ¿De acuerdo? Y así tenemos los cuatro intervalos, A intersección con B, A unión con B, B menos A y B complementario. Y lo único que hemos tenido que hacer realmente es expresar tanto A como B en forma de intervalo. ¿Vale? Venga. Siguiente ejercicio. Me piden, o trabajamos ahora con relaciones. Me dicen, tenemos una relación R en un conjunto U. Y nos dan una nueva definición ellos, que es que sea circular. Circular significa que si el elemento X está relacionado con el Y, y además el elemento Y está relacionado con otro elemento Z, entonces se tiene que cumplir que el elemento Z esté relacionado con el X. ¿Vale? Eso es como una especie de transitividad. ¿Vale? Pero la transitividad en realidad, ¿qué me diría? La transitividad me diría que X tiene que estar relacionado con Z, pero aquí el orden es distinto. Es decir, no es exactamente la transitividad, pero parece. Entonces, la primera pregunta que nos dicen, bueno, si R fuese una relación de equivalencia, nos preguntan si es circular y por qué. Y claro, si hemos relacionado el concepto de relación circular con la transitividad, pero al revés, entonces la pregunta aún no la podemos responder muy fácilmente. Porque, claramente, si R gótica es relación de equivalencia, también es circular. Ya que... Vamos a usar lo que sabemos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que partir de la definición, ¿verdad? Es decir, si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, quiero ver si soy capaz de llegar a esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a partir. Entonces, partimos de que X está relacionado con un elemento Y. Y parto de que Y está relacionado con un elemento Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo usar? Como R es relación de equivalencia, puedo usar la propiedad transitiva. Es decir, que por transitividad, lo que yo obtengo es que el elemento X está relacionado con el elemento Z, ¿verdad? Claro, pero es que entonces, como R es una relación de equivalencia, ahora puedo usar la simetría. Y entonces concluyo que Z está relacionado con el elemento X, que era lo que queríamos demostrar. Y ahora, podemos terminar, pues efectivamente, si es una relación de equivalencia, entonces circula. Y ahora dicen, bueno, en el apartado 2, que R sea reflexiva y circular. Y me preguntan si R es una relación de equivalencia. Queremos saber si es que sí o si es que no. Claro, uno dice, si intentásemos demostrarlo matemáticamente, suponiendo que fuese cierta, tendría que usar únicamente estos elementos para demostrar que es una relación de equivalencia, es decir, que se verifica la transitividad y la simetría. Si tengo una, tengo la otra automáticamente, porque si yo soy capaz de demostrar la simetría, entonces, como es circular, soy capaz de demostrar la transitividad. Eso no es problema. Entonces, tendría que ver si puedo demostrar la propiedad de simetría o de transitividad, a partir de que sea reflexiva y circular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué creemos. Si creemos que es cierto o que es falsa. Yo creo que es... ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pensamos que va a pasar aquí? Uno dice, mira, supongamos que queremos trabajar con esto, ¿no? Es decir, si tratamos de probar que R es de equivalencia, partimos de que es circular. Es decir, yo digo, bueno, pues por ejemplo, tengo un X relacionado con el elemento Y y que el Y está relacionado con un elemento Z. Y entonces concluyo por la propiedad circular que el Z está relacionado con el elemento X, ¿verdad? Claro, me dice, bueno, ¿cómo sigo yo? Aquí puedo decir, bueno, yo sé que Z está relacionado con X, ¿verdad? Y también tenía que el elemento X estaba relacionado con quién? Con el elemento Y, ¿verdad? Y entonces, de aquí que concluyo de nuevo por la relación circular. Que entonces el elemento Y está relacionado con quién? Con el Z, ¿verdad? Vale, lo estás haciendo con... el Y está relacionado con el Z... No, espera. El Z con el Y, ¿no? Aquí estamos partiendo, es decir, si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, por ser circular, concluyo que Z está relacionado con X. Y ahora digo, bueno, pero es que X estaba relacionado con Y, ¿verdad? Ah, vale, perdona. Entonces, como Z está con X y X está con Y, por la propiedad circular, el Y está relacionado con el Z. Sí, perdona, no me había dado cuenta de que cambia el orden del círculo, digamos. Vale, sí. Vale, claro. El tema es que, ojo, esto no prueba la simetría. Porque nosotros no hemos partido únicamente de que Y está relacionado con Z para llegar a que Y está relacionado... Ah, no, hemos llegado a lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, no conseguimos llegar a que Z esté relacionado con Y, sino que decimos, vale, hemos llegado a que Y está relacionado con Z, cosa que ya sabíamos. Si dijimos, bueno, y aquí puedo usar también que Y está relacionado con Z y puedo usar que la Z está relacionado con la X, ¿verdad? ¿Y eso qué me dice entonces? Pues me dice únicamente, por ser circular, que la X está relacionado con la Y. Vale, pero es que eso ya lo tenía, ¿verdad? Es decir, si únicamente utilizo la propiedad, no llego a ningún lado más. Si es verdad que uno dice, bueno, supongamos que aquí añado la propiedad de que sea reflexiva, ¿verdad? Porque si fuese reflexiva, ¿qué pasa? ¿Qué? Vamos a ponerlo aquí, es decir, supongamos que usamos también la reflexividad. Y yo digo, mira, yo aparto de que X está relacionado con un elemento Y, ¿verdad? Me gustaría probar la simetría, ¿cierto? Ajá. Pero yo sé también que el elemento Y está relacionado con Y, ¿verdad? Sí, claro. Pero la relación es circular, ¿verdad? Vale. Entonces, por ser circular, ¿qué significa? Que si el elemento que tengo aquí coincide, si este elemento coincide con este, entonces, este elemento Y está relacionado con este elemento de aquí, X. Y ya has sacado la simetría de aquí. Y tú dices, entonces, ¿qué tenemos? Claro que entonces, la relación R es simétrica. ¿Verdad? Luego, automáticamente, es transitiva. Ya que, ¿qué pasa? Que si X está relacionado con Y, y la Y está relacionado con la Z, entonces, lo que yo puedo concluir es que la Z está relacionado con la X por ser circular, ¿verdad? Pero entonces, la X está relacionado con la Z por ser simétrica. ¿Me acuerdo? Con lo cual, ya que acabas de probar, la transitiva. Vale. Exactamente. Y si teníamos que R era una relación reflexiva, que nos han dicho por definición, hemos probado que es simétrica. Y hemos obtenido que es transitiva. Pues son conceptos equivalentes, entonces. No, no siempre. Si R es reflexiva. Es reflexiva. Y circular. Y es importante el hecho de que sea reflexiva, porque es lo que nos ha permitido demostrar la simetría. Porque, por ejemplo, sea U, el universo formado, vamos a poner únicamente tres elementos. El X, el Y y el Z. Y definimos la relación R de modo que el X esté relacionado con el Y, el Y esté relacionado con el Z, y el Z esté relacionado con el X. ¿De acuerdo? Únicamente esta relación. Es decir, si lo queremos ver, es como si pusiésemos aquí el elemento X, aquí el elemento Y, aquí el elemento Z. Y decimos, esto aquí funciona bien, esto aquí funciona bien, y esto aquí funciona bien. Que es por lo que se llama relación circular. ¿De acuerdo? Porque vamos en ese orden. Y decimos, bueno, ¿es R una relación de equivalencia? La pregunta es, ¿si X está relacionado con Y y Y está relacionado con el Y? No, porque aquí las únicas relaciones que sabemos que son ciertas son estas tres que hemos puesto aquí. Que la X está relacionada con Y, que la Y está relacionada con Z y que la Z está relacionada con la X. Pero, como Y no está relacionada con X, la relación no es de equivalencia. Y el problema que vemos precisamente, o cuando hemos puesto este ejemplo, como podíamos haber dicho también, que la X no está relacionada consigo misma. Y es que precisamente, como falla la reflexividad, entonces también van a fiar la transitividad y la simetría. Es decir, que necesito el hecho de que la relación sea reflexiva. Con la circular solo no es suficiente para obtener una relación de equivalencia. ¿Vale? Pero bueno, así lo tenemos también demostrado. Y tenemos un ejemplo en el cual las cosas pueden fallar. Venga, siguiente ejercicio. Vale, me dan, en N me definen una potencia interna, estrellita, y definimos un elemento a su N, por inducción de este modo. ¿Vale? Entonces me preguntan si la operación estrellita, si es comutativa, asociativa, posee elemento neutro, y si tiene elemento simétrico, ¿verdad? Dicimos, bueno, pues vamos a estudiarlo. Vamos a dejar la comutatividad para el final. Vamos estudiando la asociatividad, elemento neutro y elemento simétrico. ¿Vale? Entonces, primero, estudiamos la asociatividad. Entonces tendría que estudiar qué pasa cuando yo hago a operación estrellita con elemento b, estrellita con un elemento c. Esto sería a estrellita. Y ahora primero hago este paréntesis y por definición sería dos veces el primero más el segundo, ¿verdad? Y ahora usamos la definición. Esto sería dos veces el primero más el segundo. Pero, por ser más asociativa en los naturales, ahí me da igual ponerlo con el paréntesis que escribí simplemente 2a más 2b más c sin paréntesis. ¿De acuerdo? Ah, bueno, perdona. El segundo igual estás haciendo la segunda operación. Usamos la definición. Lo que pasa es que el elemento sería... Claro, sí, sí. No confundirnos con a y b, que a estrellita b sea dos a b, lo que significa es que a es el primer elemento y aparece dos veces el primero más el segundo. Sí. Aquí el segundo es 2b más c, por eso lo pongo simplemente aquí sumo. Ahora hacemos la misma operación, pero primero el paréntesis y luego hacemos la estrellita con el c, ¿vale? Nos queda entonces que esto sería 2a más b y todo eso estrellita con el c. Entonces nos queda dos veces el primero, que sería 2a más b, más el segundo. Y entonces por la propiedad asociativa y distributiva de la suma y el producto, las naturales, nos queda que esto sería 4a más 2b más c. Y que nos damos cuenta de que esto no tiene por qué ser lo mismo, ¿verdad? Y entonces esto concluimos que no es asociativa en n, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Vale. Venga, vamos con el siguiente. Ahora me dicen existencia de elemento neutro. Dicimos, bueno, podemos estudiar la existencia de elemento neutro, ¿verdad? Para el elemento neutro, estudiamos. Sí, existe un cierto elemento, nos gusta llamarlo e, perteneciente a los naturales, tal que cuando yo haga a estrellita con e, eso me dé lo mismo que hacer e estrellita con el a, y el resultado sea el elemento a, para todo a, perteneciente a los naturales. Y decimos, bueno, pues, nos fijamos en, por ejemplo, decimos, pues, que a estrellita con e, se igual a a, punto y coma, eso significaría que 2a más e, tiene que ser igual a a. Y eso, ¿y eso qué significa? Si, solo si, el elemento e tiene que ser igual a... Menos a. Menos el elemento a, ¿verdad? Pero este elemento de aquí, ¿qué le pasa? Que no pertenece a los naturales, ¿verdad? No es natural. Si, el elemento a es mayor o igual que 1, entonces, tampoco hay elemento neutro de la apelación estrellita en los naturales. Ojo, que esto depende mucho, principalmente, de que estamos trabajando en los naturales. Llega a ser r o llega a ser z y ya este elemento sí tiene sentido. Pero naturales, el hecho de tener un elemento negativo, no da nada. Pero, Pablo, me ha hecho pensar esto. Imagínate que lo generalizáramos, pero así todo tenemos un elemento neutro que depende de a. O sea, nos está saliendo el inverso, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, el inverso de la suma. Claro, o sea, en el momento en que sea b, el elemento neutro sería otro. Con lo cual, este no sería único para todo el conjunto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que vemos en este caso. Vale. Claro, también depende de cómo está definida la operación. Es decir, que en otros aspectos, pues a lo mejor decimos, bueno, para lo mejor el elemento sería el cero o lo que sea. Pero el hecho de que tengas aquí este dos es lo que te está fastidiando las cosas precisamente. Ya. Si esto fuese a más b, pues te bastaría con tener el elemento b como el cero simplemente. Cero. Correcto. Vale. Venga, seguimos ahora con elementos simétricos. Decimos, venga, pues, análogamente estudiamos si para todo elemento a perteneciente a los naturales existe un elemento a' perteneciente a los naturales tal que a estrellita con a' se igual a a' estrellita con a' que se igual a e, ¿verdad? Pero hemos visto que e... Exactamente, pero... Vale. Como no hay elemento neutro, tampoco. Habrá elementos simétricos. Por último, estudiamos la posible conmutatividad. Y para eso vemos qué pasa cuando hago a' estrellita con b, que eso nos queda dos a' más b, y hacemos b' estrellita con a, que sería dos b más a. Entonces, bueno, es que a lo mejor hay las casualidades que son iguales. Bueno, puede ser que sea la casualidad, ¿verdad? Pero qué pasa si tomamos el elemento a como el cero y el elemento b como el uno. Ojo, que a mí no me gusta tomar el cero porque para mí el cero no es natural. Pero bueno, como para ello sí y nos hacen fácil en la cuenta, decimos, venga, que entonces, claro, cuando yo haga cero estrellita con el uno, eso me da dos por cero más uno, que es igual a uno. Pero cuando hacemos uno estrellita con el cero, eso me da dos por uno más cero, que es igual a dos. Y claramente son distintos. Entonces, con que encontremos un ejemplo en el que no funciona la conmutatividad, decimos que estrellita no es conmutativa. Es decir, que dentro del punto de vista de la parte de teoría de grupos y demás que estudiamos, esta aplicación, porque es una aplicación interna, que es que si no, no es nada. No es ni asociativa, ni tiene elemento neutro, ni tiene elemento asimétrico, ni es conmutativa, no tiene nada de nada esta aplicación. Pero bueno, no la han dado, nosotros la estudiamos, ¿de acuerdo? Y ahora, dentro de eso, en el apartado siguiente, me dicen, mira, nosotros hemos definido una cosa por inducción, que sería una sucesión donde el primer elemento es el elemento a, uno fijo, el que sea. Y lo que hacemos de forma asimétrica es definir a elevado a n más uno, es a elevado, operado consigo mismo, n veces, estrellita con el a. Me dicen, vamos a calcular quién sería el segundo término, quién sería el tercer término, el cuarto, y en general a ver si somos capaces de hallar a elevado a n. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Es decir, vamos a poner en otra hoja aparte, para que entre, en el apartado 2, nos han definido la operación que sería el a elevado a 1, me lo definen como el elemento a, y el a elevado al n más 1, nos lo definen como el a elevado a n, por recursión, estrellita con el a. Donde, ojo, mi operación era a estrellita con b, es igual a 2a más b, y es importante el orden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién sería el a paréntesis 2? Bueno, pues por definición me han dicho que esto es el a paréntesis 1, estrellita con el a. Y bueno, espérate, me da igual que hagas primero, si puedes hacer la definición primero o cambiar el a 1 primero. Me da igual, me refiero a que tú puedes decir, ah, pues mira, yo te hice la definición, esto sería dos veces el a 1 más el a, y ahora cambio el a 1, que esto sería 2a más a, que nos queda 3a. O si quieres decir, no, mira, yo lo cambio y escribo primero, esto es a estrellita con a, y ahora uso las definiciones de la operación estrellita, y esto sería 2a más a, que es igual a 3a. Para gusto los colores, me da exactamente igual, llegamos al mismo sitio. Ahora decimos, bueno, pues vamos a seguir con el a sub 3. ¿Quién sería el a sub 3? Por definición es el a 2, estrellita con el a. Podemos usar que ya hemos calculado quién es a 2, y decir, ah, pues esto sería el elemento, vamos a poner entre paréntesis, 3a, estrellita con el a. Y esto me saldría entonces, ¿quién? 2 que multiplica al 3a, más a. ¿Y qué nos quedaría? El 6a, más a, que es igual al 7a. Quizás todavía no se vea el patrón, y por eso te dicen, cálcula la sub 4 también. ¿Y el a sub 4 qué me quedaría? Me quedaría el a sub 3, estrellita con el a, que sería el 7a, estrellita con el a, que sería 2 por el 7a, más a. Que nos queda el 14a, más a, que sería el 15a, ¿verdad? Y ahora la pregunta sería, ¿quién es a, n? De forma general. ¿Ves el patrón o todavía no? No. Entonces, fíjate. 2 por 6, 1, 7, 2 por... ¿Qué hemos obtenido? Hemos visto, el a1 era 1 por a. El a2 había sido 3 por a. El a3 ha sido 7 por a. El a4 hemos obtenido 15 por a. Y nos fijamos en qué. ¿Cuánto vale 2 elevado a 1? Ah, vale, potencias. Vale, exponencial, perdón. Vale. 2 elevado a 2, le resto 1, 2 elevado a 1 sería 2. Vale, ya lo veo, sí, sí, sí. 2, 4, 8, 16, sí. Ahora ya lo veo. Exactamente, entonces vemos que esto es 2 elevado al n, menos 1, y todo eso multiplicado por a, ¿verdad? Ahora, nosotros decimos, vale, yo creo que sale eso. Y esta es la fórmula, ¿verdad? La que debería salir. Ahora, debo demostrar esto por inducción sobre n. Porque que parezca que por 4 términos sale eso no es suficiente. Porque siempre se puede encontrar, dado un número finito de términos, y puedo encontrar una sucesión que coincida en ese número finito y luego cambie. Es decir, no es suficiente con decir como 4 me han salido así y me coincide, pues yo creo que es eso. ¿Por qué? Precisamente cuando se estudia cálculo numérico y estudias interpolación, yo tengo una función que en 1 vale 1, en 2 vale 3, en 3 vale 7 y en 4 vale 15, te puedo encontrar un polinomio que coincida con esos valores en esos 4 y luego ya no coincide. Por eso hay que tener cuidado. ¿Vale? Decimos, bueno, pues ahora vamos a demostrar esta fórmula por inducción. Es decir, ahora queremos probar que a n es 2 elevado a n menos 1 por a por inducción en n perteneciente a los naturales. Entonces uno dice, bueno, pues comenzamos por el caso base, ¿verdad? Y ojo, porque aquí, en esta inducción, en la definición que me han dicho, a n empieza en 1. Entonces ahora lo natural empieza en el 1. Bueno, deberían ser consecuentes, es decir, para n igual a 1. Bueno, pues coincide porque me han dicho a1 es a, ¿verdad? Y por otro lado, a elevado, según mi fórmula, esto sería 2 elevado a 1 menos 1, ¿verdad? Por a, que me quedaría 2 menos 1 por a, que es 1 por a, que es a. Entonces ambas cosas coinciden. Perfecto. Ahora vamos al paso inductivo. Y el paso inductivo es que, supuesto cierto, para n, queremos verlo, para el término n más 1. ¿Eso qué significa? Que vamos a empezar en el término n más 1. Es decir, quiero calcular quién sería a elevado a n más 1. Bueno, por definición, esto es a elevado a n, estrellita con el a. Hay que decir, espérate, porque yo aquí veo que tengo el término a elevado a n, ¿verdad? Y yo sé que es cierto para n, ¿verdad? Eso significa que aquí, por hipótesis de inducción, el a elevado a n lo puedo cambiar por lo que yo creo que es, que sería el 2 elevado a n menos 1 multiplicado por el a, y todo eso, estrellita con a. Y ahí decimos, venga, vamos a la definición de la operación estrellita. Esto sería dos veces el primero, 2 elevado a n menos 1, por el a, más el segundo, que sería el a. Vamos a desarrollar este paréntesis, porque esto, ¿qué me nos quedaría? 2 elevado a n por a, y por 2 sería 2 por 2 elevado a n por a. 2 por menos 1 por a, me quedaría menos 2a. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? 2 elevado a n más 1, por el elemento a, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me queda? 2a más a, ¿verdad? Que sería menos a. O lo que es lo mismo, si sacamos el a factor común, nos quedaría 2 elevado a n más 1, menos 1, por el a. Que era precisamente lo que queríamos demostrar nosotros, pero para el término n más 1. Y con esto, aparte de encontrar la ley general de términos a su n, hemos demostrado por inducción que esa fórmula que nosotros hemos encontrado es cierta. ¿Vale? Perfecto. Venga. Vamos al siguiente y último ejercicio ya del examen. Me piden resolver en c esta ecuación. ¿Me acuerdas? Dicen, a y le vale de z, de modo que esto vale 5. Entonces, vamos a hacer una trampa que vamos a fijarnos. ¿Por qué? Porque en realidad, estos dos términos que tenemos aquí, ¿qué les pasa? Que aquí tengo z menos 1 más i, ¿verdad? Entonces esto es una identidad notable, es suma por diferencia. Esta identidad de aquí en realidad es z al cuadrado menos el término 1 más i, todo eso al cuadrado. Y aquí le pasa lo mismo. Si me fijo, menos 1 más i es el opuesto de 1 menos i. Pues entonces esto también es una identidad notable que sería z al cuadrado menos el 1 menos i, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Ahí dice, bueno, ¿y qué pasa cuando yo desarrollo esta operación de aquí? Que esto sería el cuadrado del primero, 1, más el cuadrado del segundo, menos 1, porque el cuadrado de i vale menos 1, más 2i, ¿verdad? O sea, que todo este término, ¿cómo me queda entonces? Queda como z al cuadrado menos 2i. Mientras que aquí ¿qué pasa? Que de forma similar me queda z al cuadrado y 1 al cuadrado sería 1 i al cuadrado sería menos 1, 1 menos 1 se me cancela, solo que ahora viene menos el doble del primero por el segundo, pero con este otro menos se convierte en más 2i. Por lo tanto, toda esta ecuación en realidad en que se convierte. Aquí vemos que tengo otra identidad notable, ¿verdad? Sería z a la cuarta menos el cuadrado del 2i, es decir, el 2i, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Igual a 5. Pero, ¿cuánto vale 2i al cuadrado? Vale menos 4. Por lo tanto, esta ecuación sería z a la cuarta más 4 igual a 5, que sería simplemente z a la cuarta igual a 1. Es decir, que esto se reduce a calcular las soluciones de z a la cuarta igual a 1, es decir, las raíces cuartas de la unidad. Bueno, aquí depende, dice, es que está sencilla y sabemos que las soluciones son z a 0 igual a 1, z a 1 igual a i, z a i 2 igual a menos 1 y z a 3 igual a menos i. Vale. O dice, bueno, vamos a hacerlo de modo formal. Es decir, de manera más formal si llamamos z a su k a las soluciones de z a la cuarta igual a 1 tenemos que por el lado vamos a llamar r al módulo del 1 que sería 1 simplemente y vamos a llamar alfa al argumento principal del número complejo 1 que es al que le estamos calculando la raíz cuarta que como es un número real positivo es 0 ¿de acuerdo? claro entonces si z a su k lo expreso como un módulo r su k por elevado a i un argumento alfa su k tenemos que el módulo r su k vale siempre lo mismo es la raíz cuarta del módulo r es decir la raíz cuarta de 1 y cuando escribimos raíz cuarta es la raíz cuarta como función real positiva es decir 1 mientras que el ángulo alfa su k es el ángulo alfa más 2 pi por k entre el orden de la raíz que estamos calculando que es una raíz cuarta que esto nos quedaría 0 más 2 pi por k entre 4 y esto sería para las valores de k igual a 0 1 2 y 3 es decir que tenemos 4 posibles soluciones una solución con un ángulo alfa sub 0 que sería hacer la k igual a 0 claro para k igual a 0 que nos queda 2 pi entre 4 y que tendríamos teníamos pi medio lo que tendría alfa sub 1 que sería no espera 0 perdón para k igual a 0 has puesto para k igual a 0 tendría el 0 para k igual a 1 tendría k igual a 1 nos queda simplemente 2 pi entre 4 que sería el pi medio luego tendría alfa 2 que sería sumamos 3 entre 2 nos queda el 3 pi medio perdón el pi el pi y por último el alfa 3 cuando multiplicamos por 3 sería 2 pi por 3 nos queda 3 pi medio o lo que es lo mismo una solución z0 que es lo que llamamos solución principal sería 1 por e elevado a 0 por i que sería el 1 el z1 que sería 1 por e elevado a i pi medio pero como i pi medio vale i nos queda 1 por i que sería i el z2 que sería 1 por e elevado a i pi pero como elevado a i pi vale menos 1 nos queda menos 1 y z3 que sería el 1 por e elevado a i 3 pi medio que nos queda menos i este sería el proceso que tenemos que hacer siempre que queramos calcular raíz n sin más de un número complejo entonces decimos bueno no es que era muy sencillo vale pero en realidad tenemos que hacer esto en un examen seguramente de cualquier modo llegamos a las mismas soluciones normalmente esta solución de aquí para el valor k igual a 0 es lo que se conoce como la raíz principal que tiene un porqué se llama raíz principal y es porque en realidad aquí lo que estamos viendo precisamente es que tenemos cuatro valores distintos eso significa que la raíz es lo que se conoce en un variable complejo como una multifunción y cada una de estas soluciones es una rama continua de la multifunción raíz y igual que tenemos el argumento y el argumento principal la raíz principal es aquella rama de la función raíz que toma como argumento el argumento principal porque no nos hace falta a nosotros tendernos en esa teoría simplemente decir bueno hay un porqué se llama raíz principal a esa en concreto ¿vale? vale y con esto tenemos listo el examen de la convocatoria la convocatoria hay un porqué bien ¿vale? Gracias.